Sabes que tú eres el amor de mi vida La alegría de todos mis días Yo te quiero amor Y eternamente yo quiero agradecerte Por haber hecho con mi cariño Un amor sin fin Que tu amor me quita la amargura Y de felicidad me llena Que tu amor como una cristalina Corre hoy por mis venas Que sin miedo me entregaste tu amor Haciéndome sentir feliz Muchas gracias corazón Por haber llenado mi alma de alegrías Muchas gracias a tu amor Por haberme enseñado a amar Muchas gracias Sos un ser divino Me ha llevado al camino del amor Lauri La amargura y de felicidad me llena Que tu amor como una cristalina Corre hoy por mis venas Que sin miedo me entregaste tu amor Haciéndome sentir feliz Haciéndome sentir feliz Que me ha llevado al camino del amor 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 Música Y de felicidad me llena Que me ha llevado al camino del amor Que me ha llevado al camino del amor Que me ha llevado al camino del amor